Jorge, estamos listos, ¿qué vamos? Vamos a Barcelona, Jorge. Que se despegan una buena venta mañana, Jorge. Sí, sí, sí. Tengo ahí puesto tres o cuatro bancos. Tres o cuatro. Voy a... Venga, Jorge, prepara la comida. Sí. Sí. ¿Qué tengo aquí, precoz? Sí, sí, prepara el champán. Don Perignon. No, 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 Don Perignon. Only champán. Nada de vino, vino a tropa de volgare. Don Perignon. Muy bien, un volcán. Porqué, te dan un poquito de gas en esta manera, no, 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 no. No, 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 no.